Un stand permitía a los visitantes saborear lo delicioso que significa servirse un sorbito del rico vino extraído de tan apetitosa fruta. Pero eso no era todo, en la Escuela Modesto Chávez Franco existe un huerto de uvas, levantado por los estudiantes y su docente guía, que con cuidado lo supervisan día a día. El proyecto para cultivar en primera instancia con los alumnos del noveno grado, yo tenía un proyecto de la tilapia, pero nos iba a resultar demasiado caro, entonces cambiamos el proyecto y por ideas de padres de familia, vamos haciendo el proyecto de uvas licenciadas, entonces, magnífico, vamos haciéndolo. Entonces, desde el 21 de julio nosotros tenemos sembradas las uvas ya, que para el mes de febrero, enero ya están las uvas. Ya se puede cosechar, ¿no? Ya se puede cosechar, sí, ya tenemos las uvas, tenemos hecho lo que es el tablado. Aparte de eso, con los estudiantes hemos visto los beneficios, las propiedades, ¿para qué sirven las uvas? La uva también sirve para el cáncer, sirve para las cardiovasculares, todas esas cosas. Hemos estudiado todo lo que se relaciona al experimento de la uva, también para hacer mascarillas faciales. Maylin Masache, estudiante del noveno de básica, nos puso al tanto de cómo se logra obtener el vino de uva y sus propiedades curativas. El vino de uva, primero eliges la cantidad de uva que tú quieras. La pones en un majador o una prensa, la dejas fermentar durante 36 horas, removiendo de vez en cuando. Luego de esas 36 horas, lo ciernes y lo vuelves a dejar por 4 días. Luego de los 4 días, lo vuelves a exprimir con un algodón, tratando de sacar el mayor jugo posible. Luego lo ubicas en una botella color ámbar, dejándolo fermentar por 45 días o el tiempo que tú quieras. Cuando ya lo vayas, en los últimos días que lo vayas a utilizar, le pones ácido sulfuroso o endulzante natural. Háblame un poco sobre las propiedades de la uva. Las propiedades de la uva pueden servir como antioxidante para embellecer nuestros cutis, para eliminar coóbulos de sangre, ya que contiene vitamina B3, para poder digerir mejor, y para las mujeres embarazadas, para un mejor desarrollo. El proyecto que ejecutan los estudiantes de la Escuela Modesto Chávez Franco tuvo el reconocimiento de las personas que acudieron a la Feria de Proyectos. Vicente Peso, Televilagro.